¿Qué pedo mis compas? Les habla su compa El Mani y el día de hoy traigo un video un poquito random La situación, bueno se los voy a contar un poquito Estaba yo sentado aquí en mi lugar de trabajo de youtuber Mientras, de trabajo de youtuber Bueno, aquí en mi computadora Cuando de repente me acoso el aburrimiento, nenes Entonces dije, bueno, LOL, siempre juego LOL, me encanta el LOL Pero pues ya estuvo, vamos a ver que podemos hacer Este juego, este, no, ¿sabes qué? Vamos a comprar 10 random Steam CDKs 42.78 pesos mexicanos Y pues se los voy a compartir, nenes, vamos a comprar esto ¿Por qué me dispongo a comprar esto? Pues porque sí, no Miren, aquí la ventaja que vamos a tener Si vamos a tener 10 Steam CDKs Me imagino que a lo mejor vamos a tener que elegir alguna No sé, la verdad nunca lo he hecho Pero bueno Dentro de todo esto, lo que yo les quería compartir Era que voy a comprar estas llaves Una vez que las meta y me salga algún juego específico Este, lo que voy a hacer Es que vamos a hacer una serie o una miniserie Con ese juego random que me salga Así sean 10 juegos o lo que sea Vamos a hacer el juego, o sea, el gameplay Vamos a hacer una serie, ¿no? Esperemos que me salga algo bueno, ¿no? Esperemos que me salga algo bueno Bueno, vamos a buscar esto A meternos por aquí Y pues sí, estaba un poquito aburrido Dentro de todo esto Pues el aburrimiento te vence a veces Y pues a veces Te vence totalmente Y pues Termina sucumbiendo ante la adversidad Del mundo mundial Pero Lo más seguro es que esto Lo vean en cámara rápida Porque no les voy a aburrir En lo que pago todo esto, ¿no? Bueno Muy bien Nada de esto Este, lo van a ver porque Se van a aburrir Y van a ver toda la información Pero pues no, no lo van a ver Ja, ja, ja Muy bien Visa Ok Vamos a seguir los pasos que nos piden Para comprar este jueguín Esos jueguines Este Y poderlos Tener en nuestras manos Y poder hacer Nuestro gameplay Correspondiente Con este juego Rápidamente Les voy a contar Una anécdota Esta anécdota Es para no aburrirlos No es cierto Pues estos fueron Los 10 juegos Que se descargaron Que obtuve Por Las 10 llaves La verdad es que No sé Ni qué pedo Con los juegos Este Miren Este es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No con el mismo Ah y con este 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 se descargó solo La verdad es que no sé ni por qué O sea solito Pum pum salió Pum Vámonos Pero la mayor parte está en inglés Nenes Soy un pinche malísimo Para el inglés Pero aún así vamos a darle Vamos a jugar Este juego A lo mejor les traigo un resumen ¿No? Por lo menos un resumen What? Ja, ja, ja New game Bueno pues va a ser cerca Va a ser un Este Una chica Una chochi Como dicen Ni siquiera me voy a esforzar A leerlo la verdad ¿Por qué les he hecho mentiras? Si entiendo el inglés Pues pero no No me gusta No me gusta Ok Me dicen que tengo que estar listo Para la escuela Vamos Yo no quiero saber nada ¿Qué pedo con el juego? Sí, sí, sí Sí, claro que sí Voy a ir a la escuela No te preocupes No voy a durar mucho aquí Sí, voy a ser un mal alumno No, no, no Corre, corre, corre Y aparte tiene nombres japoneses Pinches chinos Chinos Chinos, chinos japones orientales De Corea Ja, ja, ja Bueno Estos Estos juegos son como muy de De, de, de De, no sé Me estresa, ¿no? A ver, ¿qué es esta madre? Si le pongo aquí, ¿qué? A ver, si le pongo acá, ¿qué? Ya, pues Dime qué hay que hacer, nene Aquí me hay que matar ¿En serio esto es un juego? No, 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 no Esto no No puede suceder Estoy aburriéndome Me estoy durmiendo Está bien, está bien Que, que, que O sea, en serio O sea, es una puta novela A ver Quiero hot chocolate Me gusta lo hot Vengo con pinches Pinches estudiantes Están a ser Qué chingados, cabrón Solo quiero que te apures Qué barista tan más sexy, ¿no? No, no, no Puede ser Aquí son mentiras Ya quisieron los pinches chinitos Tener a una pinche barista así La tienda Un momento Uberto Llegas y No, 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 no Bueno, vamos a ver Qué sucede ¿Qué? Es una puta novela Esto, Dios mío Mira En serio Esta estupidez Cuesta No, en serio Estoy a punto De cerrar el juego Porque me estoy aburriendo Cinco minutos De juego Y ya Se me está Colmando la belleza Digo que esta vieja No sabe tocar la pinche flauta O la toca muy bien Que se la pasa Con la pinche Flauta en la mano No me jodas Vamos Quiero que pase algo interesante ¿En qué momento va a pasar algo Algo que te haga Que te quedes viendo No siquiera Los pinches dibujitos No, no, no Lo siento por atormentarlos Nenes No puede ser Otra vez en el pinche tren No me jodas No, no, no Definitivamente lo siento Lo siento Nenes Adiós Bueno, bueno Pues este Este juego Está Exageradamente Aburrido O sea Ni siquiera me puse a leer bien Last day of Spirit Visual No O sea Una puta novela Prácticamente Ya se bajó Blood Bad Cas A ver Vamos a jugar A ver qué rollo Vamos a darle Vamos a darle Esto es Jugando Juegos Random De este De Aquí No Parece ser Que Es en En este Pixelado Como me gustan Como me gustan Los juegos A que le chingada Le preste algo Que le preste No, ya Vamos a adelantarle Jajajaja Era mucha mamada Ya Ok Moscú Agosto Del 2014 Está 0,0,0 AM A la chingada Eh WTF Ok Ok Que Pedo Muerto Oh Estoy dejando Huellas Yo soy El ladrón No No Por Dios No me digan eso Vámonos Vámonos Huye de aquí Tú Güero Bueno No sabemos Si es güero O si es pelón Porque No sale De nada Qué pedo Esto es un choque No me puedo salir De aquí Son mis límites Pero ni siquiera Balas tengo Güey A ver tú A ver Vamos a probar Los demás botones Con la Z Me acerco Y me alejo ¿No? Por lo regular Esto siempre es Recargar La R La E La F No Nada No pues no No pues definitivamente Nada A ver Vamos a ver Qué sucede Qué sucede Aquí Me metí ¿Y estos Ves quién son? Qué Qué pedo Ah Soy un pinche Asesino Y nada Más Todo el tiempo Vienen por mí ¿O qué? Pues ok La mierda Qué pedo Con estos juegos Bien freaky Nada Es una mierda De juego Ahí nos vemos Ahí nos vemos Qué pedo Se cambió de idioma O sea No me jodas Ahí nos vemos Ahí nos vemos Bye Definitivamente Los rusos Están bien Pinche locos Con esos juegos Cabrón A ver Ya se descargó Esta madre Que es De No me jodas Si no entiendo el puto inglés El gótico menos A ver, vamos a ver que pedo Por lo menos No mames, que idioma está No mames Ni siquiera está en inglés Que por si el inglés no lo entiendo Que me pongan en inglés Digo, en esta marca es como ruso Tírate el pinche pozo Que te tires el pinche pozo No, 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 definitivamente Este pinche juego es una mierda Ahí nos vemos Ahí nos vemos con otro juego rápido Sin tener que mencionar absolutamente nada Nos vemos Está muy loco, ¿no? Bueno, vamos Este pinche juego feo Vamos a jugar ahora el Russian Horror Story Pues me dijeron que es de terror, cabrón Espero que no me saque un pedo Porque soy un culo yo para este tipo de juegos A ver, aquí Así Así digo Porque por lo menos así les entiendo un poquito ¿No? Órale Aquí están las pinches Juggernaut Juggernaut Main dem Droom face Juggernaut, ¿no? Uy, a ver si no me asustan en ellos Bueno, se ve muy sencillo el jueguillo este, ¿no? Estas son unos pinches screamers, ¿no? Esos de los que te ponen Pinches gritos loco Y terminas Gritando como nena Ya pues, ya hombre Vamos Oh, mira Pues por lo menos este ya está más divertido, ¿no? Bueno, es ese pinche What? Ay, no me jodas A ver, vamos a leer un pinche libro Es que cuando tienen un chingo de letras Es una historia, güey O sea, no mames Creo que está pasando Y hambre Dime de volada Ay, what the fuck Doña Petra ¿Qué hace aquí, doña Petra? Si usted debe estar en la tiendita de la esquina ¿Quién habla? ¿Quién me está tocando la boca? ¿Qué pedo, pinche, doña Petra? No me asusto otra vez Chingado Oh, Dios mío Todas las pinches alarmas del mundo ¿Y ahora qué? No me digas que me va a asustar No, ya Ya estuvo Otro juego fake Nenes Ni modo He perdido 42 pesos mexicanos Y seguimos con la lista Vamos a ir mostrando más, ¿eh? Bueno, también ya se descargó El Necromonant Pues vamos a darle, ¿no? El fin de cuentas para eso es este 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 jueguín Para estar viendo Qué estupidez nos sale Ah, esto ya me agrada A ver Insert coins Eh, ok La F Default Definitivamente es otro juego fake No, vámonos Nenes Vámonos Ahí nos vemos Bueno, ahora vamos por Spakoinobactu U-S-S-R Bueno, no sé qué pinche cosas O sea, no, pero vamos a darle A lo mejor hacer otra pinche novela Antes que nada El maldito juego Ni siquiera me dejó grabar, ¿eh? No crean, ¿eh? No me dejó grabar la chingadera Pero miren Se acaba de descargar Oh, este Orborun Orborun Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver Qué tipo de juego es, ¿no? Bueno, ya empezamos bien Aún vamos aquí a What? ¿Lo puedo jugar con control? No, no, no Ok Miren, lo puedo jugar con control Single player Este Ah, mira Orale Este ya Ok Tengo que agarrar Los coins Estos Metálicos Ah, o sea que lo puedo jugar Con cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, el que sea Muy bien Vamos, ya no voy a hacer lo mismo Ahora sí Vamos a ver No, no, no Valió madre Bueno, aquí dice que el Y Podemos empezar de nuevo Tenemos que agarrar eso Porque si no Nos jode la cosa Totalmente Vamos Uy, romper vidrio Bien Ok Ah, llegamos al final Perfecto Está más de camarea Cabrón, ¿eh? Porque estás viendo Pinche Gráficas 3D, man HDs Todo el pedo Está bien, ¿eh? Se pone bien intenso Está madre, ¿eh? Bueno, está más entretenido Que los otros Joder, culero Ahí Ah, huevo, ¿eh? Ay, me ha estado madre Ah, me dieron algo No sé ni qué chingados Pero me dieron algo Está interesante este jueguillo, ¿eh? O sea, ¿en qué momento Puedo yo brincar O qué pedo? Mierda, ¿eh? Qué bueno estuvo eso Estuvo difícil Vale, madre Que no agarre los puntos extras Y esas cosas que me dan Eje, eje ¡No! Tengo que agarrarlas todas No mames Está más Está bien psicodélico, cabrón Uy, llega, llega, llega Por favor ¡No! ¡Maldita sea! Bueno, ya me está Está poniendo intenso esto, ¿eh? Mira, nada Vamos Vamos, por favor Bien Bien ¡Ay, por qué, maldita sea! Está bien difícil, cabrón Bien Aquí viene lo difícil ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Uf! ¡Uy! ¡No manches! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no puede ser No lo agarré Otro que no agarro Agarra prácticamente nada en este No me importa No me voy a retrasar Quiero avanzar rápido Eh, bien, 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 bien Estos me gustan Estos me gustan Estos me gustan Estos me gustan No importa Que no rompan ¡Uy! Bien Bueno 90 ¡Y eso es su madre! ¡No! Dios mío Vamos Vamos, tenemos que pasarla, ¿eh? Tenemos que pasarla Esto ya es personal Ahí está la clave, ahí está la clave, ¿eh? Ahí está la clave ¡Vamos! ¡No! No, ahí no estaba la clave Ok A ver esto Ven acá para acá Ven acá para allá Lo pasamos Ralentizamos un poco Vamos para acá Vamos para allá ¡No! Tengo que seguir por ese mismo lado Ok Vamos Estamos por aquí Una chinga Ralentizamos lo más posible Vamos así Vamos así ¡Así! ¡No! Ahí está Otra vez Ralentizamos Rápido ¡Gien! Esa va rápido, ¿eh? Esa va rápido Pensé que no había alcanzado a librar ¡No! ¡Y! Ya, ya estuvo Ya Bueno Pues, nenes Este me gustó más, ¿no? Miren, miren Tiene bastantes Voy a mostrarles otro Porque este ya nos llevó mucho tiempo Ok Vamos por otro Vamos Ok Sigue el metro Dice Creo que este ya lo agarré, ¿no? ¿O no? Oh, se me va a cargar algo Este jueguillo A lo mejor ya tiene algo más Digo, porque tiene varios updates Tiene Actualizaciones A lo mejor es un poquito más tardado, ¿no? Esperemos que no Pues va rápido Muy buen juego, ¿eh? Muy buen juego La verdad Ok, ya empezó Muy buen juego es el de El de El de, este ¿Cómo se chingaba? Se llama El Orborun Or, 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 Orborun A, O, D La E Bien Avancemos Ah, que chingaba me mató Bueno Otro juego que no me gustó Ahí nos guayamos Ahí nos guayamos Bueno, pues este Otro juego que no me gustó La neta Bueno, bueno Vamos por el Este Postmortem One must die Ay, no sé De hacer un pinche juego de Configurar OK Binding View Jugar a postmortem Bueno Pues sí Vamos a jugar, ¿no? Directamente No me importa configurar Ni madres Vámonos A lo mejor ni me gusta El fucking juego, ¿no? Y lo tengo que quitar, cabrón O sea, no Ponlo y ya Instálalo Vamos a jugar Ya estuvo Loading Ahí está Ahí está el pedo ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Cómo está el show aquí? Estoy próximo A tratar de conseguirme Un Age of Empires Tengo ganas de jugar A ver Settings A lo mejor lo podemos cambiar En español, ¿no? Está crece Emanuel No, Star Game Ok Ah, dos, seis, cinco Ya, pues ya Me aburré Ah, como no tienes una idea ¿Qué? No, bye Sale bye Ahí nos vemos Ok, nuestra última Esperanza Es este Que tiene muchas cosillas Acá como raras, ¿no? A lo mejor es Es pinche Juego acá De terror, cabrón Algo así, ¿no? El único que se lleva La noche Es este De orbo Run Es el único De ahí en fuera Pura basura Pura basura Digo Por mis pinches Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Pes Que no me acuerdo Cuántos chingados fue O sea De verdad Algo bueno Ay, este está en español No, no, no Esto ya Se acaba de llevar La noche Este juego, cabrón ¿Eh? Jugador Infierno O infierno Vamos Mazmorras Desde el génesis Los siete pecados capitales Han resolvido Ah, mira Orales Ah, eso me agrada ¡Qué pedo, Thor! ¿Qué pedo con ese monstruo? Vamos a ver Su comportamiento profano Sería sufocado Por las legiones Los Ángeles de San Miguel Si no fuese Por la protección De demoníaca De Satanás El pacto de protección Debe renovarse Cada seis, seis, seis Años Seiscientos seis Años Ok Una reunión secreta Se celebra La fecha clave Y con el contrato Está a punto de firmado De ser firmado Una emboscada ¡Oh, my fucking God! Llegamos Pichis Ángeles Lucifer sospecha Que hay algo sucio Destruye el contrato ¡Corre! Y jura dar casa A los pecados La sentencia De Miguel Por fin Ha sido ejecutada Los pecados Están encerrados En las manforras De la máxima seguridad Del infierno Una guarnición De ángeles Ha sido Destinada A vigilar Las setas Y el mundo No conoce El pecado Por ahora Por ahora Bueno, parece ser Que este juego No Yo soy el pinche malo Eso me agrada Cabrón Oh, my fucking God Soy la ira A ver Ah, ok, ok, ok El revés Más Ay Eso le dolió Órale, putos ¿Cómo va a ser Que en el infierno Los pinches monos Me Me Hagan daño a mí No, siendo que yo soy El malo Cabrón ¿Qué es esta madre? Ah, huevo A ver ¿Qué me hará un poder ¿O qué? Avaricia Uy, aquí me puedo mover Para arriba A ver Ah, huevo Deja a mi pinche ángel Del demonio Tú también, puto Ok Bien O sea que a pesar De que sacamos A esos cabrones De todos modos Ese güey nos mata ¿No? Bien 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 La gula A ver Bien Orale, 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 orale Ya no he llegado, tengo que llevar Oh, puedo comer enemigos sin curarme Ok, ya, ya, ya sé cómo está el piel, pero, eh Si se come, me lo como Envidia A ver Envidia Este, ok, ¿qué hago? RB más Orale, me joda, pinche rayos láser, cago A huevo Ok, esto es, es un pinche trabajo en equipo De los pinche siete pecados capitales, cabrón, eh Mira, pum A huevo ¿Dónde está? Ahí está Ok, y aquí El Gula Gula, cabrón Gula, chingado Gula Eh, pinche trabajo en equipo, cabrón Nivel superado Muy bien, este, podemos decir que, muy buen juego, la verdad Ok, eso es como que Oh, los combos y todo eso, ¿no? La fuga La fuga Ahora sí, ¿qué más? Aquí hay Bueno, nenes, espero que les haya gustado, este, pues ya terminamos de ver los diez juegos que nos llegaron, la verdad está muy intensa la cosa y muy, 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 muy fake porque me gasté de dinero y no tengo más que dos juegos que valen la pena, bueno, este más o menos, y el del Run Run Un robot, fue lo mejor Bueno, nenes, se despide su compelmoney, espero que les haya gustado este video, denle like, compartan y suscríbanse y pues si quieren ver algún video de otros, este, juegos random, nomás cuestión de que me frieguen la manita arriba, o sea, puro like en este, en este video Y pues, este, subo más, ¿no? Hago alguna otra serie, así, agarrar random juegos y darle Bueno, nenes, quedo a su disposición, se despide su compelmoney, hasta la próxima, bye Bye Chau 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 Chau